¿Tienes problemas con tus envíos de USPS? Quédate en este video para que sepas cómo arreglarlo. ¡Pues a vente! Mi nombre es Slav y este es el intro. Hola gente, el día de hoy vamos a hablar de algo que está sucediendo con el correo de Norteamérica o USPS. He recibido muchos, pero muchos comentarios de ustedes preguntándome ¿Qué pasa que mi paquete no ha llegado? ¿He tenido retrasos? ¿No me llegan mis paquetes? Se habrán perdido, pero primero suscríbete al canal. Ya somos 3077 y seguimos creciendo. Así que vamos con el video. Pues verán, les voy a hablar un poco acerca de esto. Usualmente cuando compramos en Estados Unidos, la manera más fácil o gratis de recibir nuestros paquetes es a través de USPS, que es el correo por defecto en Norteamérica. Lo que está pasando últimamente o lo que ha venido pasando durante este año es que los paquetes se atrasan. Entonces, lo que hacen las personas de USPS es básicamente que marcan los paquetes como entregados, aunque este no sea el caso. Cuando compras un paquete en Estados Unidos, este tiene una fecha estimada de entrega. Al pasar esta fecha, el paquete se coloca como delay o atraso. Si esto pasa constantemente, el servicio postal empieza a recibir notificaciones negativas. ¿Qué es lo que está pasando? Básicamente que el conductor marca el paquete como entregado. Usualmente suele pasar cuando los paquetes llegan a la oficina de Miami. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al estar marcado como entregado, nosotros vamos a nuestro courier, ponemos el tracking number y no encontramos nada. Aparece como que no ha llegado ningún paquete. Entonces, ¿qué hacemos? Pues llamamos al courier, vemos qué es lo que está pasando, cuando en realidad la culpa la tienen las personas de USPS por marcar el paquete como entregado. Esto es algo que me ha ocurrido durante todo este año con mis paquetes, también a mis suscriptores. Usualmente pasaba 24 o 48 horas antes de poder recibir nuestro paquete. Pero últimamente, y esta es la razón de este video, están tardando hasta una semana para entregar el paquete. Si estás usando un courier en Estados Unidos, te envían un paquete a través de USPS, es posible que este tenga demora. Así que no te preocupes, puede tardar inclusive hasta una semana. Mi recomendación en este caso es, si ves que tu paquete tiene más de una semana y no ha llegado, contáctate con el servicio al cliente de USPS. Te voy a dejar aquí debajo el número telefónico de ellos para que tú te comuniques y puedas verificar tu paquete. Usualmente lo que va a pasar es que ellos te van a decir que van a empezar una investigación. Luego de la investigación, dura 48 horas para recibir tu paquete. Todas las veces que me ha pasado esto y llamo, recibo mi paquete. Una recomendación también muy importante es que si cuando vas a comprar algo tienes la oportunidad de elegir otro servicio de envío, aunque tal vez cueste un poquito más, es mucho mejor que utilices otros servicios por el momento. Porque hasta el momento ellos están teniendo problemas al entregar los paquetes, por lo menos a la dirección del courier en Miami. Pues bien gente, hasta aquí ha sido el video de hoy. Si les gustó, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo, sigan apoyando, compartan este video y si tienen alguna pregunta, aquí abajo les dejo mi Instagram donde respondo a todas sus preguntas. ¿Ok? ¡Hasta luego!